Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis muy bien disfrutando de esta nueva temporada de otoño-invierno y para celebrar eso y también que son las super rebajas de Shane entre el 11 del 11 y que ya comienza a aproximarse la fecha del Black Friday sabéis que en Shane ponen muchísimas rebajas así que yo os traigo un vídeo de algunas cositas que me he cogido por una parte vamos a tener decoración o organización, mejor dicho, para el hogar y por otra vamos a tener ropita y sobre todo zapatos porque si habéis visto alguno de mis otros vídeos lo sabréis y si no pues os lo digo ahora, bajo mi punto de vista los zapatos de Shane son comodísimos en cuanto a calidad-precio están bastante bien además, aparte de las rebajas que este mes ya va a tener la propia página de Shane os voy a dejar por aquí y en la cajita de información dos códigos de descuento sin más enrollarme, vamos a empezar voy a comenzar por las cosas del hogar algunos muebles o accesorios para el hogar que sean útiles a la hora de organizar mi vida ¿vale? básicamente entonces, quiero reorganizar mi lavandería el cuarto de la colada o como le digáis, donde está la lavadora y algunos si tenéis secadora bueno, esa parte, he pedido para decorar esa zona y que quede más aesthetic un par de cositas esta alfombra de aquí es bastante grande y pone laundry room o sea, lavandería básicamente y la quiero para que me ocupe todo el espacio de la lavadora porque no sé si os pasa que a veces cuando se cae la ropa de la lavadora se cae al suelo entonces si tienes esta alfombra limpia y demás que tienes, mira, unas almohadillas en la parte de abajo para que no se resbale del suelo conclusión, que es muy mullidita, es muy suavecita y si la tenéis limpia y la ropa que se cae de la lavadora se cae aquí pues ya no se cae directamente en el suelo que a mí me da un poco de manía y además queda monísima para decorar esa zona y para poner encima del mueblecito he pedido unos botes unos organizadores de detergente y el suavizante para no tener los botes así feos ya que quiero poner esa zona bonita los botes son estos de aquí son dos exactamente igual de metacrilato vienen con la pegatinita esto queda súper estético voy a quitar un momentito el foco para que podáis verlo mejor creo que así lo veis mejor viene con diferentes pegatinas para que puedas poner en el bote de plástico de cada recipiente pues yo, como os digo, he pedido dos uno para el detergente y otro para el suavizante creo que puede quedar súper chulo y además se queda cerrado para que no se nos vierta nada lo podemos abrir así y creo que distribuye bastante bien el producto la siguiente cosa de casa que no es tan bonita ni para decorar pero sí para organizar son estos recipientes de aquí que son bastante grandes cuando yo los pedí pensaba que iban a ser pequeños o más pequeños al menos para poner las latas de refrescos si bebéis cerveza cualquier tipo de bebida que venga en lata creo que de nuevo lo vais a entender mejor con la imagen que os voy a dejar en pantalla pero que me pareció súper útil además creo que ahorra bastante espacio porque cuando compras un pack de latas de aluminio ocupa casi todo el cajón de un cajón entero de la nevera y creo que así puedes ordenarlo también por diferentes tipos ¿no? de bebida lo siguiente es esto de aquí y yo no sé si es que me ha dado el síndrome del nido creo que se llama pero quiero organizar toda mi vajilla quiero organizar todos mis cajones bueno claro este vídeo lo debería haber empezado diciendo que me he mudado hace relativamente poco me gusta mucho es muy bonito pero tiene cero almacenaje espacio de almacenamiento ¿vale? así que las sartenes los platos las ollas me tengo que volver loca para pensar cómo organizar todo eso en dos cajones literalmente de la cocina así que cogí esto de aquí que no es ni más ni menos que un organizador extensible lo tenemos de varios colores pero yo lo he cogido blanco que al final pega con todo las patas pesan bastante son de metal esto me gusta porque a veces te compras estas cosas y son de plástico y luego no te aguanta nada el peso y es que el montaje es maravillísimo tienes hasta este hasta esta extensión ¿vale? hasta esta largura y lo puedes lo puedes poner más pequeño hasta un mini cajoncito ¿vale? y por último otro de los objetos que no es que sea precioso pero vuelve a ser muy útil es un organizador en diferentes niveles esto lo podéis utilizar tanto para dentro de cajones como en el exterior por ejemplo para tener a un ladito de la cocina primero lo pedís para ese mueble que tenemos todo debajo del fregadero donde ponemos los productos de limpieza pues para exactamente ese hueco yo justamente tengo ahí los productos de limpieza de lavavajillas los estropajos y está todo ahí abres la puerta debajo del fregadero pues hay una amalgama de productos que no sabes cómo coger para llegar al que está detrás tienes que quitar todos los de delante y al final pues vi este mueble y dije es perfecto para tenerlo todo mucho más organizado que te quepan más cosas también bueno es que yo creo que la organización es la base de la vida ahora sí dejamos un poco al lado las cosas del hogar y vamos a pasar a algo un poco más emocionante que es la ropa voy a empezar por lo que para mí es la joya de la corona no vamos a dejarlo para el final y es la famosa jabardina de polipiel granate que se ha puesto tan de moda hoy se ha hecho tan viral había una en Slyvary por unos 60 euros luego creo que había otra en Sephora no sé si en Mango o en Zara no lo sé por precios bajo mi punto de vista de desorbitados es cierto que puede ser que la calidad sea mejor pero aquí tenemos y se ve mucho mejor puesta es mucho más bonita puesta así que voy a dejar un clip probándome esta preciosa jabardina de polipiel de aquí que es espectacular yo soy bajita mido 1,58 por lo tanto las jabardinas o abrigos que llegan o que sobrepasan la rodilla mejor dicho me asustan un poco porque temo parecer el inspector gadget pero esta es preciosa el color es precioso la calidad también creo que está súper bien tiene botones tiene un botón interior también por aquí para que nos quede un poco más apretada y tiene para mí esto es importante un cinturón que viene cosido ya a la propia gabardina no cosido sino que tiene las hebras para meter el cinturón esto me pasó con una gabardina pero de tela normal que me compré en Shane quedó muy bien venía el cinturón pero no venía el espacio el hueco para poder meter el cinturón entonces que sentido tiene así que fue de las primeras cosas que miré el precio con el código de descuento aplicado es de 31 euros con 44 lo único por ponerle una pega que no me gusta es que la parte de dentro no es granate y depende del movimiento que hagas si que se puede ver otro color diferente pero bueno es beige y al final quedan bien estos dos colores juntos y también otra cosa importante es que la tenéis en muchos otros colores está en barro y chocolate preciosa pero bueno como esta es la que se hizo viral y a mí ya me entró por los ojos era la que quería y cuando la vi me enamoré otra prenda que me cogí fueron estos zapatos de aquí la mayoría de los zapatos de Shane no todos eso es verdad pero la mayoría sí que vienen en cajas y eso me gusta porque también para guardarlos en el armario se conservan mucho mejor y se conservan más bueno eran son estas deportivas de aquí que parecen que parecen no lo estoy diciendo pero vosotros lo estáis pensando y pues sinceramente es una deportiva normal y corriente pero yo necesitaba una deportiva normal y corriente que a la vez no fuera una deportiva como tal para ir al gimnasio no me las he puesto todavía para caminar como tal entonces no puedo deciros si son incómodas o no solo puedo deciros que me van bien de talla por lo tanto pedíos vuestra talla habitual la mía es la 37 y me pido la 37 a veces ponen 36,5 y luego entre paréntesis ponen Europa 37 hace caso al número europeo ponenle una pega no me gusta el nombrecito la marca esta que la han puesto aquí detrás que son unas smaing son unas smaing estas tú no las tienes este vídeo tiene una tónica de colores y es siempre la misma colores del otoño vale también me cogí una americana marrón me encantó bueno me encantó no la estaba buscando marrón pero que no fuera marrón chocolate sino que fuera un marrón muy bonito así otoñal no sé cómo explicarte como el tronco de un árbol vale y encontré esta de aquí que tiene una calidad increíble tiene hombreras creo que se aprecian aunque las hombreras no se puedan ver porque toda la americana va forrada como con esta telita de satín seda entre comillas tiene dos botoncitos externos y también uno interno que eso es importante y también creo que le da un plus de calidad a la tienda aquí está yo me cogí la talla S tenéis en una infinidad de colores y el precio con el código de descuento es de unos 27 euros aproximadamente siguiendo para la tónica de colores ya lo veis por aquí pero no tiene nada que ver en cuanto a las otras prendas que os he enseñado me pedí un conjunto de chandall unas mallas con una chaquetita un conjunto no es de estos típicos legends que tienen la costurita medio del culete que ayudan a levantar el culillo no es de esos yo no los voy a usar como para hacer deporte como tal sino que este conjunto viene con la chaquetita a juego me pareció muy chulo para esos días en los que no te quieres arreglar pero te quieres ver mona es decir yo con este conjunto iría a trabajar sin ningún problema o para un fin de semana que te vas a comprar al recadona o te vas a dar una vuelta pero no te quieres arreglar te lo pones así con una borrita que es la más chula que es la más chula del Lidl para que lo tengáis de referencia yo me pedí la talla XS y el precio con el 15% de descuento de las dos prendas es de 9,35 me voy a coger otro es que así de claro te lo digo los siguientes son otros zapatos estos no vienen en una caja vienen en una bolsa bastante reforzada pero bueno para que lo tengáis en cuenta son estas botas militares de aquí es que no pueden ser más bonitas estas no las he estrenado tampoco y tengo ganas de acabar este haul para mañana ponérmelo todo mañana me las pongo son preciosas preciosas mía yo me he comprado estas son las terceras antes de esas dos botas militares de Shein también preciosas y comodísimas de hecho unas me las llevé a patearme en Nueva York hace ya un par de años y los zapatos más cómodos que he tenido junto a las Converse de plataforma eran esos zapatos pero de tanto 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 usarlos se me rompieron y con las dos de Shein me han pasado lo mismo que es que se me partieron por aquí de tanto doblar el pie durante todo el invierno no sé si es normal o no creo que por el precio que tienen merece la pena decido cambiar para ver si no se me vuelven a partir por la suela y es que me gustan físicamente más ¿por qué? porque tienen el aspecto más parecido a las Dr. Martins en verdad que no tienen como estos detalles amarillos que tienen las típicas Martins pero me gusta más que no tengan un amarillo no sé me encanta esta costura en blanco que rompe un poquito con el diseño de la bota lo que me gusta es que tienen esta cremallera para no tener cada vez que te las pones y te las quitas que desatar el nudo y además son baratísimas porque con el 15% aplicado se quedan en 21 euros una pasada y terminando este haul ya me quedan dos cositas que voy a enseñar rápido esto de aquí es un bolso estas dos cosas pueden generar controversia por eso las he dejado para el final no sé si estáis a favor o en contra de las imitaciones no tengo una opinión forjada al respecto lo que sí sé es que yo con mi modo de vida y mi presupuesto no le veo el sentido en mi caso a gastarme 500 euros en un bolso cuando a mí lo que me gusta es poder tener diferentes bolsos para poder combinar según la situación según el color según la estación entonces no te digo tener un bolso para cada look pero sí que tener diferentes bolsos y no solamente uno que me cueste todo el sueldo de un mes estas dos prendas son de una especie de imitación no las venden como imitación en ningún momento pero sí que lo son pues este bolsito de aquí marroncito que me parece precioso cuquísimo de verdad de nuevo marrón la pesada del marrón en este haul pues imita a Carolina Herrera tiene dos primalleras y también tiene un compartimiento aquí chiquitito detrás que va bien por si tenéis que llevar tickets del metro o algún ticket que tengas que sacar un código QR que necesites en un momento determinado así que está bastante bien y la segunda prenda que también tiene este esto no es un aspecto de imitación esto es una imitación en toda regla pero otra vez de nuevo no lo venden como una imitación es esto de aquí es un jersey que imita a la marca Polo y yo descubrí esta parte de Shane el año pasado vale así que tienen como una línea de jersey chaquetitas cardigan todo del mismo estilo de punto que ya el año pasado me compré un jersey blanco con el dibujito en azul marino tengo también una chaquetita me parece gris con el caballito en negro y ahora pues me he cogido esto de aquí es que me parecen buenísimos vale pero bueno aparte del caballito si llevara pues no sé qué te digo un lacito coquet también me gustaría vale la forma y es bastante calentito este me lo puse justo ayer vale no me aguantaba más de no estrenarlo porque encima me pegaba con las uñas así que perdonadme pero no os pude esperar os digo el precio y la talla recogí la talla S que era la más pequeña siempre me suelo coger la más pequeña en Shane para que lo tengáis de referencia y el precio varía según el color que elijas pero va desde unos 11 a unos 15 euros ya os digo depende del color pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya ayudado a por lo menos daros alguna idea de organización para vuestra casa o que os haya inspirado de alguna manera no para comprar evidentemente porque estoy segura de que en vuestro armario tenéis alguna prenda que se parezca a alguna de estas olvidada simplemente que os haya entretenido de alguna manera ahorita que os voy a dejar en la cajita de información los dos códigos de descuento espero que paséis un bonito noviembre yo os mando un beso super grande y nos vemos pronto en el próximo vídeo adiós chau chau chau